Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi tienen muchas cosas en común. Dos de las relaciones amorosas más bonitas en el mundo del deporte. Ambas mantienen una relación con los futbolistas más reconocidos del mundo, son madres de dos pequeños hijos y además de todo, las une una linda amistad. Las esposas de Leonel Messi y Luis Suárez también celebran juntas el sueño de abrir su propia tienda de calzado. A la apertura, la pulga Messi llegó con su gran amigo Luis Suárez y sus bellas mujeres, las diseñadoras de la marca. Con atuendos muy casuales pero elegantes, los futbolistas estuvieron a la altura del evento de moda. Antonella, por su parte, lució un mini vestido negro ajustado al cuerpo, un color básico como el que también llevó su amiga y socia Sofía. El único fin de los tonos neutros de sus outfits era el de otorgarle el protagonismo a las fabulosas sandalias firmadas por su línea Sarkhani. A la inauguración se sumó media plantilla del Barça. Una de las calles más comerciales de Barcelona se paralizó al ver a sus estrellas favoritas. A la cita llegó Neymar, Mascherano, Cés Fábregas con su esposa Daniela Siman, íntima amiga de las anfitrionas, además Sergio Busquets con su esposa Elena Galera. Todas estas mujeres comparten una gran amistad. Sarkhani ya abrió sus puertas y es una alianza entre dos de las mujeres de los jugadores del momento en España y el diseñador argentino Ricky Sarkhani. Sus accesorios, calzado y carteras ya causan sensación en las redes sociales. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? La hora hola, el momento que más disfrutas del día.